Tito Lagos, bienvenido, qué gusto. ¿Para qué tengo los fósiles en la mano? El historiador, el tipo de ciencia que es él. Está más allá del bien y el mal. Me trajo, mirá, a ver si lo podemos ver, Pablo. No sé dónde mostrártelo. Contame, Leo. Esto que tengo acá, esta piedra, que yo veo que es una piedra, una piedra. Un pedregullo. Que se murió hace más de 10.000 años. Este por el año que tenía 15, 20.000 años. Esos huesos quedan enterrados y se van mineralizando, se van llenando de minerales, como las piedras, y por eso queda duro. No es frágil como un hueso, sino duro. Eso es un fósil de un quinto. Acá yo tengo historia. Exacto. Esto que vos me dices acá, historia, prehistoria, todo lo que sea historia, termina en toria. Claro, pero este es más joven. El que vas a mostrar ahora es un poco más joven. Ese chiquito no es un fósil, ese es el hueso del caparazón de una mulita. Como tiene menos de 10.000 años, esa mulita murió hace 5 años. No se convierte en fósil, todavía no está mineralizado. Qué tremendo. Pero los dos son parte de un caparazón de un animal y quería traértelo para que vieras la diferencia de tamaño. Esto que es un gliptodonte, es un animal que vivió acá, que eran herbívoros. Tenían un caparazón grande, como una mulita, pero eran gigantes, tenían el tamaño de un auto, un auto chilo, un auto chiquito, digamos. Un fusca. Como un fusca. Ay, va, digamos, un fusca de base, los niñes ya los fusca casi ni loco. Claro, no, bueno. No, con esta niñez fue casi la prehistoria, Coco. Estito de allá con la mesa. Claro, con esta mesa. Como si fuera el tamaño de esta mesa, eran los gliptodontes, había muchas especies, y en el libro contamos la historia de Monforte, que es un gliptodonte, que era una especie que, además de ese caparazón grande, tenía una cola que terminaba como en pinchos, como si fuera una masa medieval, esa para romper cabezas. Entonces tenía una cola pinchuda y le daba como un aspecto un poco... Ruda. Peligroso o aguerrido. Y eso es un poco la... La historia. La historia que sufre Monforte en el libro, que todos los amiguitos pensaban que él los iba a pegar con esa cola, salían corriendo, salían asustados, y él lo que quería era jugar. Era güey, claro, era güey. ¿Cómo surge la amistad con la mulita? Bueno, la mulita justo es como la abuela de este gliptodonte, porque encima eso está basado en que las mulitas, hace muchos millones de años, dieron lugar a los gliptodontes. O sea, las madres o los antepasados de los gliptodontes eran las mulitas. Entonces en este libro, ella hace el rol de abuela, la que lo aconseja, lo contiene, y la compinche, que le banca todas sus aventuras, digamos. Qué bueno. Entonces, bueno, cuando está con problemas, va con su abuela la mulita y entre los dos crean un plan para que él pueda acercarse a los amigos. Tito, y cuando él empieza con toda esta explicación. ¿Vos qué decís? Estoy pensando en cómo dibujar el siguiente libro. Me encanta, claro. Claro, porque te empieza a tirar toda esa info y qué hago acá, para dónde voy, ¿no? No, por suerte somos hermanos. Claro. Lo conozco hace 47 años. Nada más ni nada menos. Y yo me escudo en esto. Sí. Y después dibujo, y después dibujo. Y después dibujo lo que querés. Y él dice, qué lindo que te quedó. No, pero tiene una parte cuando el libro aparece en otros animales. Esto sucedió, digamos, en el Pleistoceno, al principio del Holoceno. Este cuento se desarrolló hace 30.000 años, por ejemplo. Y en esa época, en Uruguay, vivían un montón de animales que ya no están. Por ejemplo, los tigres dientes de sable. En Uruguay había osos. Hay un oso que se llama el oso de cara corta. Había como unas especies de mezcla entre jirafa y tapir, que eran las macrauqueñas. Estaban los perezosos gigantes. Entonces, bueno, cuando escribíamos el cuento, yo me encargo de la parte del relato y él hace los dibujos. Trabajábamos en colaboración porque yo les tenía que mostrar cómo eran esos animales para que él los dibujara. Había unos pájaros, unas aves muy grandes, no eran pájaros, eran aves. Llamaban a las aves del terror, que eran unas aves carnívoras que podían llegar a medir 3 metros. Pasaron cosas muy interesantes acá hace 3 millones de años. O 30.000, como es en este caso. Y un poco la idea del libro es contarle a los niños y a las niñas esas cosas que uno cuando va a la escuela no... Claro. Yo por lo menos cuando fui a la escuela nunca me dijeron que acá había tigres dientes de sable. Yo pensé que los tigres dientes de sable estaban en Estados Unidos o en otra parte. Con los dibujitos. Acá nunca pasa nada. Acá nunca pasa nada. Las cosas lindas siempre son en otro lado. Que el lugar aburrido. Y uno ve películas como la era del hielo y casi toda la fauna de la era del hielo o buena parte de la fauna de la era del hielo vivió acá en Uruguay. Los gliptodontes, de los tigres dientes de sable... Y el libro forma parte de eso de esa necesidad de contar de la historia de hacerla divertida de llegar a los chiquilines de otro lugar. Sí, un poco el objetivo es ese. Más allá de que el libro podría ser en otra época con otro animal como cualquier faula, digamos. También nos gusta eso de llegar a los niños como Coco de mostrarle un fósil y que digas ¿y esto qué es? Claro. Y es increíble que nos siga sorprendiendo eso que habla un poco de todo lo que no nos contaron en realidad. ¿No? ¿Y cómo llegás a esa búsqueda o a esa investigación? ¿Cuál es la inquietud del puntapín? Y si decís ¡Sí, mirá esto! Voy a ir en busca, voy a tratar de averiguar. Y bueno, en realidad está unido con lo que acabamos de decir en lo personal. Bueno, yo escribo... Yo me gano la vida escribiendo de ciencia en el periódico La Diaria y me interesa mucho. Ya había hecho una serie de televisión que se llamaba Paleo Detectives porque me interesa mucho la paleontología. Pero en el fondo lo que me atrae de la paleontología, de la fauna que existió hace miles o millones de años era esa idea. Yo cuando era niño tenía libros que eran españoles que hablaban de fósiles y pensaba que los fósiles eran lo que se encontraban en Europa. Pensaba que en Uruguay no había fósiles. Estoy confesando mi carencia. Y yo leía esos libros y decía qué lindo debía ser ir por una playa y encontrar un fósil. Bueno, ese fósil que te traje lo encontré en una playa de acá. Se lo mostré al paleontólogo del Museo Nacional de Historia Natural, Andrés Ringnernet, para ver si tenía algún valor o algo que debiera estar custodiado en un museo. Me dijo que no, que esas placas hay muchas, entonces me lo quedé. Pero lo puedo dar a cualquier museo en caso de que lo precise. Pero fue descubrir eso, que en nuestro país también había esas cosas. Entonces, a la hora de pensar un cuento, es como la vanidad, si te quiero, la misión oculta de ir poniendo. Ya que te cuento una historia, te la cuento con personajes de cosas que hay acá y que tal vez alguien en Europa la cuente con otros animales. Los gliptodontes solamente existieron en América y fueron muy abundantes en Sudamérica. Ahora no recuerdo, creo que no llegaron mucho al norte porque hubo un momento que el canal de Panamá separaba los dos continentes, pero en un momento se juntaron y ahí hubo un intercambio muy grande de fauna. vinieron animales del norte hacia el sur y algunos del sur fueron hacia el norte. Se llama el gran intercambio de la fauna. Pero eran continentes separados y bueno, la historia es esa, es contar algo en un contexto que diga, qué lindo. Y alguien además de la aventura que le gustó dice, ah, pero en Uruguay había tigres y antes de sable. Sacamos pecho, ¿no? Pero aparte es algo que me gusta, cómo encontrás también la forma que a partir de la ciencia que es tu especialidad encontrás la escritura que también es tu especialidad, la música que también y también convocar a tu hermano con el dibujo, ¿no? O sea, te cerra todo, cerraste todo el combo con esto, ¿no? Exacto, y es algo muy natural porque bueno, como decís, ya lo tenemos integrado. Él dibujó, lleva más de, ¿cuántos años tocamos juntos? 30 años haciendo todos los afiches de la banda, hicimos historietas juntos, él se dedicó un poco al cómic, a la ilustración y toda la parte gráfica y entonces cuando de la editorial Joaquín nos llamó para hacer un libro infantil combinando que a mí me gusta escribir y que a él le gusta dibujar, hicimos el libro pasado que era sobre dinosaurios, Tic, el dinosaurio que le gustaba rock y incorporar la música era como, era natural, bueno, a vos te debe pasar algo similar, ¿no? o sea, a vos pensar en una canción es algo que viene cualquier cosa. Y más cuando pensás que relativamente, me parece que es para todos, ¿no? Pero apuntando a los niños, más todavía cae la música porque siempre a través de una canción incluso se puede hasta aprender más porque te pueden llegar a prestar un poquito más de atención. uno se dice, bueno, ¿cómo? A través del libro, la música, bueno, a través del código QR, ¿cómo es que llegan a eso? Claro, cuando pensamos en el libro a mí siempre me interesa pensar, bueno, no es que un libro sin canciones no tenga valor, pero capaz que por una carencia personal, digo, bueno, ¿qué más le puedo dar? Ya que esa persona fue a la librería, pagó, o lo puede leer en una biblioteca sin pagar también, pero ya que esa persona se acercó, ¿qué más le puedo dar? y para nosotros parte de lo que hacemos junto a esto para nosotros es como jugar, contar historias, dibujarlas, hacer canciones, somos tres hermanos, bueno, el mayor no está acá, pero por eso firmamos como los hermanos lagos con la esperanza de que nuestro hermano mayor se pueda sumar cuando quiera, aparte que es un chiste con lo de los hermanos Grimm, pero también nos interesa eso que los niños, el libro anterior incluso hablaba más de eso, que los niños vean que hacer un libro, hacer canciones es algo que uno hace jugando, a mí me tocaron dos hermanos con los cuales nos llevábamos muy bien, éramos muy compinches, hay hermanos que se pelean mucho y no se pueden ni ver, pero... Que también dan para escribir un libro, que también, claro, los Macri sacaron un libro, ¡cá! Lo dijiste vos. Pero a lo que voy es que todas estas cosas que me gusta que los niños vean que se hacen jugando y se hacen con tus iguales, en mi caso les llevo un año y un mes nada más, con un compañero de clase, una compañera de clase podés escribir un cuento, hacer canciones, esa cosa como de jugar, queríamos que estuviera presente, entonces por eso también le pusimos las canciones y además que está a la hora de presentar un libro, es distinto hablar de una historia que no leíste que tocarte unas canciones, irte contando cosas y creando como un universo más amplio. Leo recién que tenés mucha experiencia como dibujante, que se dio como ese lazo casi ya natural de que eras vos el encargado de los dibujos, pero ¿cuál es el desafío de dibujar para un niño? Bueno, a mí no me cuesta mucho porque por lo general dicen que dibujo medio infantil, entonces digo y mi estilo de historietas siempre se basó en historietas españolas, de Bruguera, Mortale y Filemón, entonces mis influencias son bastante infantiles, o sea yo no tengo un estilo de dibujo muy elaborado, entonces para mí me resulta muy fácil, yo leo Popeye, leo Batman y leo nada, las cosas que podría leer un niño, ya ahora ni las leen, pero nada, lo que sí hay es que para hacer un libro de dinosaurios y eso hay que estudiar un poco de dinosaurios porque tenés que hacer todo un, transformar todo un montón de datos reales en algo un poco más simpático, y sin llegar a lo que ya llegaron otros, pero para nosotros es natural. Qué divino, además el colorido, qué hermoso, hermoso, y ya están pensando en un próximo porque por la velocidad que van ustedes y las ganas que le ponen a todos es como que no paran, no paran, siguen. Este es el segundo libro que sacamos y con un primer libro vos no sabés el siguiente para poder, ya con dos libros ya podés establecer una tendencia, no lo tenemos pensado, pero ahora si hiciéramos un tercer libro para niños ya pensaríamos en algún otro animal que ya no existe porque me hiciste dinosaurio, hiciste el hipodonte, estaría todo dado como para hacer otro más. por lo general nosotros somos muy improvisados, cuando nos dicen che, hagan otro libro nos juntamos y en una semana ya más o menos está cerrado la idea, pero hasta que eso no suceda, no sé, no hemos hablado de un tercer libro. Hay que ver qué pasa con el tercer lago, a ver qué dice. Claro, es el lago mayor además. Es el lago mayor que firma todos los contratos. ¿En qué se especializa? ¿En firmar contratos? Él da su aval refunfunión a todas las cosas, no podemos hacer nada sin su aval. Uh, entonces está. Pero bueno, es el hermano mayor, fue el que nos mostró lo que era el rock, fue el que nos educó, el que... Y le dijo que es por acá. Ojo, no es que hayamos crecido sin padres, pero era ese hermano mayor que como lo llevaba unos años, traía un libro, no sé, de ciencia ficción y vos un poco antes de lo que lo hubieras descubierto ya estabas leyendo eso. A mí que me encanta la ciencia, bueno, él fue el primero que una vez llegó con un libro de Carl Sagan, más allá de que veábamos la serie Cosmos, también porque a él le gustaba, y ese fue el primer libro de divulgación que yo leí y hoy me gano la vida divulgando ciencia, o sea, sacás al hermano mayor ahí, capaz que seríamos todos futbolistas y estaríamos teniendo problemas de cómo hacer para declarar nuestros ingresos. Ahora te estaría preguntando ¿por qué no jugás al fútbol por jugar y no la guita que ya ganás? Exacto, entonces, gracias a él que nos arruinó la vida con los libros, con la música, no tenemos problemas del IRPF ni de nada. Qué divino. ¿Dónde lo encontramos? Ya están las librerías. Todas las librerías. Están todas las librerías. Y este domingo vamos a estar en Mercedes, ¿puede ser Leo? Sí, este domingo vamos a estar en la Feria Uruguay de Leo, que es una feria itinerante, arrancó ayer en Mercedes y el domingo a eso a las 4 de la tarde estamos cerrando la feria. Divino. Perfecto. Que encima Mercedes es una ciudad que tiene un museo muy importante que es el Museo Paleontológico Alejandro Berro que está en el Castillo Maguá que les recomiendo. la gente de Mercedes ya lo conoce, pero la gente que no conoce Mercedes es uno de los museos paleontológicos fuera de lo que es Montevideo más grandes que hay en el interior y es un lugar alucinante y hay muchos gliptodontes así que es como ir a tocar a la tierra de los gliptodontes. Bueno, los queremos escuchar. Sí, claro que sí, pero antes tenemos... Sí, mientras se acomodan, ellos se acomodan, yo tengo una recomendación para todos ustedes. Los invito a conocer la nueva línea de vitamina C pura de Germaine de Capucini que se acaba de lanzar en Europa con su patente exclusiva Multiplica por 6 su eficacia. Consultá por este y otros tratamientos en tu centro de estética o en las redes de Germaine de Capucini, Uruguay. Perfecto. Y ahora los hermanos Lagos nos presentan Monforte el gliptodonte. Bueno, vamos a hacer esta canción que el libro cuenta de que él se quería hacer amigos y él por su imagen, ya les dije, sacó la pinchuda, esa coraza, tamaño gigante y los amigos salían corriendo. Entonces el libro cuenta muchas de esas cosas y una de esas cosas que atraviesa todo el libro es juzgar a los demás por el aspecto que tiene. Bueno, te ve a vos, Coco, y se puede hacer una mala idea, pero en el fondo sos una buena persona. ¿Y en el fondo? Si me acerco, te lo aseguro. O mira Victoria, haz modelo, pero es más que una cara bonita. O sea, tenés que dejar las apariencias y ir más allá. Y esta canción intenta un poco eso, transmitírsela a los niños. Bueno. Si no te gusta, no lo hagas. Si no te gusta, no lo hagas. Y lo más importante, que tampoco te lo hagan a los demás. Si no te gusta, no lo hagas. Si no le gusta, no se lo hagas. Si no le gusta, no se lo hagas. Y lo más importante, que tampoco se lo haga a los demás. Si no le gusta, no se lo hagas. No se lo hagas. Si no nos gusta, no lo hagamos. Si no nos gusta, no lo hagamos. Y lo más importante, somos todos hermanas y hermanos. si no nos gusta, si no nos gusta, no lo hagamos. ¡Muchísimas gracias por acompañarnos! ¡Vamos a la pausa!